...completamos el programa de esta semana con el Rey León... ...pero un Rey León especial, representado en China... ...les recordamos que pueden ver nuestros reportajes... ...en la web de Canal Sur en Youtube... ...y en las redes sociales... ...hasta la próxima semana en Aldea Global. ¡Hasta la próxima semana! 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 ¡Hasta la próxima semana!